también últimamente hemos estado probando varios sistemas con el fin de ver cuál sistema se adapta mejor a nuestras necesidades cuál es el sistema en este caso se llama manager o es mayor o es eso sistema bastado en linux pero que tiene una estabilidad una interfaz usuario bastante buena que cualquier persona ya sea que sepa de un sistema o que no sepa de nada del sistema que sea y no está cualquier persona se puede adaptar a eso porque porque te brinda una interfaz gráfica bastante eco amigable y por otro lado también te brinda una estabilidad que cualquier sistema quisiera mediar esa estabilidad que el sistema requiere los requisitos de sistemas son bastante buenos por eso los requisitos y será bueno tener un gigabyte de ram un procesador de 64 bits o también de 32 y 20 gigantes almacenamiento a lo que ningún sistema tú podrás encontrar el sistema para mí es para mí a mí me gustó bastante porque porque por así decirlo trae una suite para hacer tareas para optimática para por ejemplo esta suite esa esa parte de la suite es como word pero eso es por así decirlo es una versión gratis y es una versión que el mismo sistema no trae es un procedor de texto que se asimila o la interfaz mayormente es parecida a word asexanta a exactamente lo mismo podemos editar y guardar los archivos como un documento como word podemos abrir un documento como word cuál es el otro bueno el otro es parecido a powerpoint es exacta para sí para mí la interfaz la interfaz de usuario es bastante fácil de utilizar porque porque una sala de tres aplicaciones una un procedor de texto uno para hacer diapositivas y otro de calco de base cálculos parecido a excel que es exactamente lo mismo si sabes usar esas tres programas en windows o en android te podrás manejar con esto otro lado que le brinda esa habilidad del sistema bueno necesita simplemente pesa 2 y 2 gb y trae el navegador que nada en este caso es para el box uno de los mejores navegadores al nivel internacional por otro lado te trae un paquete de optimática el paquete de optimática que te comenté que es el paquete que te permite por así decirlo hacer tareas algo de la agro oficina o algo así otro lado está el consumo de la arquitectura ya de la ram por es el consumo 2.7 gb teniendo el ob es abierto unas cuantas aplicaciones abiertos y en sí corriendo el sistema a lo que es bastante raro de un punto de vista cualquier persona puede por así decirlo dar su opinión sobre el sistema es bastante bueno porque una de las cosas que más me gustó fue cómo se puede modificar la apariencia del sistema la apariencia del sistema de las configuraciones en las configuraciones tú vas a encontrar lo que literalmente tú necesitas no cosas sobrecargadas que simplemente están para llenar un hueco no aquí simplemente vas a encontrar las cosas que tú realmente necesitas por otro lado está la apariencia y sistema se puede cambiar la fuente de los iconos el tema el fondo de pantalla de una manera totalmente como que por así decirlo bastante bueno a mi parecer el sistema se muestra de una forma que como que muy adaptativa que cualquier persona puede adaptar el sistema a sus gustos a lo que va a destacar son los fondos de pantalla donde semana ya son bastante bueno que eso me gustó también del sistema el sistema se muestra de una manera como que muy sutil muy minimaliza que te ofrece simplemente lo que tú necesitas lo que lo hace lo convierte en el mejor sistema que tú podrías optar el mejor sistema para tu computadora porque porque los requerimientos cualquier computadora de hace 15 o 20 años se da bastante bien porque porque los requerimientos son con requerimientos que cualquier computadora moviendo de ideas de hasta de 20 años puede cobrar el sistema otro lado si tienes una laptop y tu laptop no lo dura mucho la batería este es como que el hype como que por qué dios hay porque le puede dar una segunda vida a tu laptop porque el sistema al no requerir requisitos muy complejos el sistema puede con su puede que consuma muy poca energía al consumir poco muy poca energía el procesador y por así decir unas cuantas cosas del sistema van a ir más fluidas a lo que windows en una computadora hace 15 años 10 años no podré correr simplemente windows y eso no va a poder correr con un gigabyte de ram windows y es como mínimo te exige 4 y caballera y va a andar pésimo los mínimos para que tú andes como climática y no es cuantas aplicaciones o programas abiertos vas a tener que instalar por así decir 8 gigabyte ram otra cosa es si tú no quieres usar el paquete de automática puedes entrar a world online que es exactamente lo mismo que vas a tener que tener bueno vas a tener que tener una cuenta de google o hazlo y por otro lado también como que vas a tener que subir las cosas de la nube para después abrirlo de modo online por otro lado la forma que sistema navega a través del interfaz de la computadora ya sea arquitectura y ese tipo de cosas que es lo que mayormente mueve el sistema se muestra bastante bien a mi parecer el sistema calidad precio por así decirlo en consumo más lo que le ofrece el usuario ese es el mejor porque al ofrecerse con un gigabyte de ram es algo que cualquier computadora actualmente podría corregir podría correr por así decirlo actualmente es algo bastante bueno por otro lado las herramientas que el sistema ofrece son un poquito más complejas completas por así decirlo que trae el sistema bueno trae muchas cosas entre ellas trae este lo que tiene que ver con el sistema y con relación a los requerimientos si tú tienes los requerimientos mínimos para instalar el sistema el sistema te va a ir bastante fluido que tienes que tener en cuenta bueno tener los requerimientos mínimos que el momento de instalar la poderse instalar esta o puedes instalar una versión aún más mínima que ésta si tienes algo tiene algunos recortes pero aún así las cosas fundamentales o alimentares que vas a poder es barras a tener que usar a través del sistema la vas a tener bueno si llegas a esa parte del vídeo hay más vídeos sobre esto como por ejemplo este y hay una lista de reproducción que cuenta como el nuevo 17 18 vídeos sobre distribuciones de neolinos gracias por ver el vídeo